... J.C. Rosario es una organización no gubernamental que este año cumplimos 66 años en nuestra ciudad. Nosotros lo que hacemos es fomentar el civismo activo en los jóvenes entre 18 y 40 años. Este año tenemos pensado trabajar sobre la temática de discapacidad, sobre seguridad vial. También tenemos pensado premiar nuevamente a los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe, como lo hacemos año a año. Esta sería la decimoprimera edición. Y también tenemos pensado trabajar en cuanto a negocios, en jornadas de capacitación. Y también tenemos nuestro ciclo de reuniones, debate y oratoria, conferencistas, reuniones plenarias, reuniones sociales y lo que denominamos ciudadanos en acción. El activismo ciudadano se puede transmitir justamente participando en cada uno de los proyectos que tenemos planteados realizar este año y es sumamente enriquecedor lo que puedan aportar cada uno de los jóvenes de nuestra ciudad. Nuestra misión en JCI es ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes a crear cambios positivos. Justamente a través de la participación de los jóvenes en cada uno de los proyectos que nosotros desarrollamos en JCI Rosario, se puede demostrar el civismo activo de ellos. Año a año, JCI Rosario está apoyada por Federación Gremial de Comercio e Industria, las distintas secretarías de la Municipalidad de Rosario, el Consejo Municipal y muchas organizaciones e instituciones y universidades que nos apoyan a que sigamos adelante en este civismo activo que queremos proponer a los jóvenes. Todos aquellos jóvenes que estén interesados en participar y en conocer las actividades que nosotros realizamos pueden ingresar a nuestra página web www.jcirosario.org.ar Ahí encontrarán todas las actividades, alianzas institucionales y todas las cuestiones de interés para los socios y los miembros que estén interesados en conocer nuestra organización. Todos los jóvenes entre 18 a 40 años que tengan alguna iniciativa o algún aporte a la sociedad pueden participar de JCI Rosario. Este es el ámbito para generar el cambio positivo en nuestra sociedad. Este es el ámbito para elZenath.